La Juana gana dinero con mucha facilidad Lo gana en el extranjero que no sabe chanela La Juana no baila mucho, la Juana canta peor Si sufro cuando la excuso, al ver la me da pa' vos Pero al haga así, no le importa nada Que digan así, por la vecindad La Juana, dinerito fácil para la Juana La Juana, dinerito fácil con el cabello La Juana, ganar dinerito como lo gana La Juana, ganar dinerito con cari cuento La Juana, la Juana, la Juana Que temperamento Dos discos que ha hecho la Juana se rabia la petición Y dicen que esta semana le dan la consagración La Juana está en la pantalla, la Juana en televisión La Juana ya donde va, se burla de mi opinión Solo dos o tres de la vecindad Saben mantener y lo va a querer cantar La Juana, la Juana, la Juana, la Juana La Juana, dinerito fácil para la Juana La Juana, dinerito fácil con el flamenco La Juana, ganar dinerito como lo gana La Juana, ganar dinerito con cari cuento La Juana, la Juana, la Juana Que temperamento La Juana, la Juana, la Juana Ah, pero yo tranquila, yo sigo triunfando ¡Ay, qué malos la envidia! Que temperamento